Hola que tranza carnales, yo soy su chavo el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up La semana pasada tuvimos la última colaboración entre Travis Scott y Jordan Brand El Jordan 4 Cactus Jack El 4 es una de nuestras siluetas favoritas y si le agregas materiales chidos y un colorway sólido y aún con los detalles tienes un clásico en las manos Esta semana traemos un par completamente alejado del hype y justo este año celebramos el 50 aniversario del lanzamiento original de esta silueta Cuatro ciudades se escogieron como parte de la historia que se quiere contar con este pack Seúl, París, Berlín y la cuna de toda esta cultura, Nueva York Estamos hablando del Puma Suede del Breakdancing Cities Pack en el colorway de la ciudad de Seúl Pero antes de hablar del Top Rock vamos a hablar de toda la historia que está contenida dentro de esta silueta Nuestra historia comienza en Nueva York, una ciudad dividida en 5 distritos Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Boogie Down Bronx Y justo aquí en el sur del Bronx es donde empieza todo el pedo A finales de los 60's el movimiento de la ola revolucionaria llegó a su fin Martin Luther King que encabezaba el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos Robert James Hutton, tesorero de las Panteras Negras Y Bobby Kennedy, realeza americana, fueron asesinados en el 68 El gobierno americano mandaba un mensaje claro No toleraremos ninguna revolución Y es aquí en el sur del Bronx donde nuevas generaciones de afroamericanos y puertorriqueños encontraron su nuevo hogar Y sin saberlo comenzaron la última revolución cultural del siglo XX, el hip hop Pero no nos adelantemos A principios de los años 70, los que se quedaron hicieron pandillas para defender el barrio Pero en realidad no lo estaban defendiendo Los italianos, irlandeses y blancos que se quedaron aprovecharon para empezar a molestar a sus nuevos vecinos Robert Moses, el urbanista encargado de todo el layout de Nueva York Fue quien por fin ahuyentó a los pocos blancos que quedaban Esto con la creación de dos grandes obras Uno, las unidades habitacionales Y dos, el Cross Bronx Expressway Imagínate que de un día para otro, el gobierno construye una carretera encima del lugar donde vives Sacándote de tu casa, llevándose todo el trabajo y dejando al barrio completamente deshecho O sea, el sueño hippie se había acabado Ya no había lugar para el amor y la paz Gil Scott lo resume perfectamente Estamos cansados de rezar y de marchar y de pensar y de aprender Los hermanos estamos listos para cortar y disparar y robar y quemar Y así fue como pasó El sur del Bronx se dividió entre las pandillas Los Javelins, Savage Skulls, los Black Spades, los Mongols, los Seven Immortals, los Roman Kings, Savage Nomads, Golden Guinness, Grateful Dead Y en el centro de todos, los Ghetto Brothers Cada uno con su propio territorio y sus propios colores Que eran una chamarra de mezclilla, con las mangas siempre cortadas y tres parches en la espalda El Top Rocker, que es el parche donde viene el nombre de la banda a la que perteneces El Bottom Rocker, que dice exactamente de qué territorio eres Y en medio, en grande, el logo de la banda Tomaron directamente el look y la escala de rangos que tenían las pandillas de motociclistas de finales de los 40's Para la gente fuera de las pandillas, todos eran unos vagos Pero al interior había una jerarquía bien definida Que se dividía en cuatro posiciones principales Un presidente, un vicepresidente, los warlords y el resto de los soldados Que se distinguían entre ellos tal como pasaba en el ejército, a través de insignias En esa época había tantas pandillas, cada una con un territorio fijo Que prácticamente era imposible salir de tu barrio sin meterte en pedos Y aquí es donde la visión de los Ghetto Brothers entra Los Ghetto Brothers eran hijos de revolucionarios puertorriqueños Y ellos pensaban muy claramente que si ya compartían un territorio con las demás pandillas Al menos habría que hacerlo en paz La ironía de esto es que mientras los Ghetto Brothers predicaban la paz Uno de sus miembros fundadores murió en una revuelta entre pandillas Contrario a lo que se pensaría, esto no desató la guerra Sino que provisió la paz que tanto buscaban los Ghetto Brothers Y marcó un parteaguas en la historia de las pandillas de Nueva York Fue gracias a la tregua y después de la muerte de Black Benji Que las pandillas comenzaron a convivir entre ellas Y con gente de diferentes barrios Toma en cuenta que había pandilleros que nunca en su vida habían ido más allá de su cuadra Así que conocer otros barrios y otras personas fue una experiencia completamente cabrona Cuando todas las pandillas se dieron un descanso La música fue la que empezó a unirlos a todos En una de las unidades habitacionales de Moses Vivía un gigante conocido como Cool Herc Herc y su hermana tuvieron la idea de hacer una fiesta en el salón recreativo de la unidad Cobrar la entrada, vender refrescos Y todo con la finalidad de comprar sneakers y ropa nueva para el regreso a clases El papá de Cool Herc era manager de una banda Por lo que en su casa tenían un sound system muy chingón Herc lo tomó prestado para su fiesta Y con esto dio inicio a una actividad que comenzó toda una revolución Los block parties Las fiestas organizadas por Herc se hicieron tan famosas Que la gente, primero de todo el Bronx y luego de todo Nueva York, asistían De pronto todo el mundo quería tener su propio sound system para armar su propia fiesta La pelea por el territorio se transformó en la pelea por la atención de las morras La imagen descuidada del pandillero quedó atrás Para darle paso a una imagen más limpia Verse fresh era la onda Ya atrás se había quedado el uniforme del barrio Y la actitud que reinaba en la época era Sí, estamos rockeando en la misma fiesta Pero yo quiero verme mejor y bailar mejor que tú La competencia por el territorio se trasladó a las pistas de baile Sí representabas a una zona de la ciudad Pero ya no con golpes, sino con tus movimientos El antecedente de lo que ahora conocemos como el breakdance Era el top rock Que era un baile creado con movimientos para provocar al rival El baile era el ritual previo para la guerra Y lo que hizo el breakdance fue la acción de llevar este baile Pero al suelo, haciendo que los madrazos no llegaran sino hasta el final de la fiesta Si antes no podías salir de tu barrio, ahora la dinámica era No solamente cazar las mejores fiestas Sino investigar quiénes eran los buenos bailando y retarlos La competencia que es parte de la historia de las pandillas Ahora se volvió parte de la esencia del baile del hip hop La historia va así Lo primero era ver quién tenía el mejor sound system Y organizaba las mejores fiestas Luego, quienes pertenecían a los cruzmas fresh de b-boys Que fue el nombre que se le dio a la banda que se paraba a bailar Break boy, b-boy, bronx boy, beat boy Puedes llamarlo como tú quieras Pero era la gente que bailaba la música de los DJs Y por último, quienes ambientaban mejor la fiesta Los MCs Esto que te estamos contando es muchísimo más grande Y obviamente estamos omitiendo un montón de detalles Lo que te estamos contando es solamente una pequeña parte del universo del hip hop Y si quieres entrarle más a fondo te recomendamos leer Can't Stop Won't Stop de Jeff Chang O Generación Hip Hop como le pusieron en español Que es básicamente la biografía de todo este pedo del hip hop Ok, Nueva York gestó al hip hop Pero el primer material de exportación de toda la cultura fue el break dance Esto gracias al Rocksteady Crew Que lo cargó en sus espaldas y lo esparció por todo el mundo Y fue en Berlín, París y Seúl En donde el break dance encontró capitales alternas para su movimiento Cuando el Rocksteady Crew regresó de esa gira por Europa y Asia Se topó con que en Nueva York bailar ya no era cool Ya nadie quería ensuciarse los tenis Y verse fresh se fue completamente a otro nivel El hip hop se trataba ahora de hacerse rico y famoso Get money, fuck bitches Y cuando parecía que en Nueva York el foco del baile se apagaba En Berlín empezaba a encenderse De la mano de un b-boy que después se volvió promotor de esta cultura Thomas Hergen Rutter Thomas creó uno de los eventos de break dance más grandes del mundo The Battle of the Year La batalla del año Que invitaba a Cruz no solamente de los barrios de Berlín Sino Cruz de todo el mundo El mundo es un barrio, Holmes Estados Unidos lo creó Berlín lo adoptó Pero fueron París y Seúl los que cambiaron por completo las reglas del juego París volvió al baile súper estilizado Pero Seúl lo hizo completamente espectacular Si no nos crees Checa cualquier video de break dance de 1990 Y ve la última batalla de los campeones de Corea Y verás todo lo que ha cambiado dentro del baile A pesar de que cada uno de los pasos dentro del break dance Tiene un nombre, una forma y una estructura establecida Cada persona que adopta este estilo de baile Le da su propia personalidad e historia Para hacerlo completamente diferente Puedes checar un windmill o un backspin De principios de los 80's Y ver exactamente el mismo paso Pero reinterpretado por los coreanos Y te vas a preguntar ¿Dónde entra Puma dentro de toda esta historia? Cuando verse fresh era una regla Había dos siluetas que reinaban el mercado El Adidas Superstar y el Puma Suede Y está claro en ese entonces quién ganó la batalla El Superstar ofrecía un óper completamente de piel Con las tres franjas de colores Pero el Puma Suede y toda su paleta de colores Era la herramienta más chingona Para combinar con todo tu outfit No solamente eran vistosos Sino que la construcción de la suela Permitía a los b-boys raspar el piso sin miedo Pues no solamente duraban un chingo Sino que la suela tenía una atracción inmejorable Y si a eso le añadías unas fat laces Podías ser el más fresh de toda la pista Los Puma Suede no siempre incluyeron unas fat laces Y es de las primeras ocasiones En las que el do-it-yourself hacía presencia Los b-boys se inspiraron en las letras gordas Que veían en los grafitis en las paredes Y se preguntaron cómo se verían mis tenis Con unas agujetas así de gruesas Para conseguir que las laces se hicieran más grandes Primero las mojaban Y luego se planchaban Para ir expandiendo poco a poco las fibras Y repetían la acción Hasta lograr el grosor que buscaban Ya no solo eran los pasos de baile Los colores de tu ropa Los tenis que usabas Los lentes, la gorra Y ahora las agujetas Eran un elemento que te podían hacer destacar El Puma Suede fue originalmente lanzado en 1968 Y pasó sin pena ni gloria Hasta que Puma le dio su propio modelo A Walter Clyde Frazier Clyde fue el primer chico malo de la NBA Llegaba a los juegos en su Rolls Royce Forrado en abrigos de mink Con sobredos grandes con plumas Y los colores más estrafalarios para esa época Y fue en el suede de Puma Donde encontró los colores para combinar sus atuendos No fue de a gratis que el suede se volviera tan popular Entre los b-boys Pues sí, era cómodo Pero además era usado por una de las más grandes estrellas De la NBA en ese momento Y es por toda esta historia Y porque este año cumple su 50 aniversario Que traemos el suede del Breakdancing Cities Pack En su colorway de Seúl De Puma A pesar de ser un par de tenis que fueron diseñados hace 50 años Se siguen viendo tan frescos como cualquier otro par Que haya salido este fin de semana Y esto se debe a que el buen diseño es completamente atemporal El suede es una silueta clásica que nunca va a pasar de moda Que es más chingón que un par de tenis en dos bloques de color Y con unas laces que contrastan chingonsísimo con el color del upper Toda la parte del midsole es completamente blanca Y viene hecho con dos texturas diferentes Unas franjas verticales en toda la parte del toe box Y estas ondas horizontales en todo el resto de la midsole En la parte trasera la placa gorda de Puma en bajo relieve La suela está hecha completamente pensada en solamente una cosa Tracción Lo más cabrón de esta suela es que tanto los b-boys de hace 45 años Como los del 2018 pueden seguir rockeando con esta suela Y para muestra la última activación de Puma en el sneaker fever El upper tiene 4 elementos dorados para conmemorar los 50 años de esta silueta El lace lock de Puma que es completamente reminiscente a las cadenas gordas de los rappers Y a los anillos de 3 dedos de ese entonces Lace tips doradas y metálicas para el pack Un Puma dorado en la parte trasera del talón Con un contraste en suede rojo Y el branding del 50 aniversario de Puma suede en la parte de la suela Y en el panel lateral Coincidentemente en este par del CD pack La paleta de color tiene que ver con la bandera de Corea del Sur En los otros pares del pack no es así Los últimos dos detalles que nos encantaron del par Son este patrón en bajo relieve en toda la parte del upper Con distintas tipografías que dicen Seúl Que además traen el logo de Puma Y una pequeña silueta del tenis Y el segundo es un par de fat laces En un par completamente dedicado al break dance Que en este caso viene con tres colores distintos Las azules, grises y blancas Para que tú le pongas tu propio sabor a este par de sueños Y el último toque son estas puntadas azules Que combinan con tus fat laces Trae una pieza extra bordada en la parte de la lengüeta Con el mismo material que está hecho todo el upper Donde vive el logo de Puma Y el logo de los 50 años de esta silueta Y las plantillas en rojo y dorado Que marcan el aniversario de esta colaboración Cuenta con la clásica línea de acción Que caracteriza a este par de tenis Que vienen en el panel exterior Como en el interior Y uno de los detalles más chingones del par Que toda la parte del interior Viene forrado en piel La historia, los materiales Y la comodidad que tiene en este par Los hacen un par básico para cualquier colección Y si además le agregas colorways súper chingones El Breakdancing Cities Pack Es de lo mejor que hemos visto de Puma En los últimos años El precio de retail de cada uno de estos cuatro pares Era de $2,000 pesos Y nosotros lo logramos conseguir Con nuestro compa Hayashi de Guadalajara Y este es el primero de los pares Que compramos en Sneaker Fever La neta es que cualquier par del pack vale muchísimo la pena Así que denle una checada Y si de casualidad no tienes ningún par de Pumas en tu colección Esta es una muy buena opción para empezar Carnales, queremos agradecer a la banda de Hands and Cans Por las playeras que nos mandaron Y a la banda de New Era México Por mandarnos gorras para siempre andar bien frescos Vienen un chingo de lanzamientos Así que si quieren uno Pónganse bien chidos No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube Y si les gustó el video Compartidlo con toda la banda Carnales, estoy listo Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Yo soy su chavo El Poxtel Nos vemos la próxima semana Con más pinche fuego Peace ¡Suscríbete al canal!